¿Qué es la propuesta de reforma? 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 La reforma ya fue aprobada, la reforma ya entrará en vigor próximamente, cuando sí sea publicada. Sin embargo, somos respetuosos de las manifestaciones de los diferentes sectores de la sociedad en Campeche y en el país. Sin embargo, tengo entendido que en fechas pasadas, con la madurez que caracteriza a los educadores en Campeche, que los caracteriza en todo el país, han logrado acuerdos con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, y que en próximas fechas seguirán reuniéndose en mesas de trabajo para ir cumpliendo con lo que los maestros han manifestado, estar no conformes con esta reforma educativa. Yo insisto en que tendremos que mejorar los mecanismos y los conductos de información para que tanto los maestros como la sociedad en general conozcan a fondo el alcance de esta reforma educativa, que sin duda es siempre pensando en el beneficio de los niños y los jóvenes de nuestro país, para que cada día puedan contar con educación de mejor calidad. En la reforma educativa, manifiestamente está respaldado y debidamente justificado los derechos laborales de los maestros, no pierden sus derechos laborales, no pierden con la carrera magisterial a la que han alcanzado al día de hoy, al contrario, los estímulos que ofrece esta reforma educativa, es precisamente para que los maestros se preparen cada día mejor y puedan educar de mejor manera y con mayor calidad a las nuevas generaciones.